En este corrido Su niñez siempre ha trabajado y tiene inteligencia Al pobre lo ayuda, le tiende la mano y vio esa experiencia Los altos niveles los ha alcanzado y se encuentra en el mando Apoyado al millón como su sombra cuenta con su hermano El doctor opera en todo momento y no es cirujano Tiene un compadre que es como su hermano, se llama Rolando Allá en Sinaloa tiene su casa también el apoyo De su amigo fiel, Iván el terrible al millón y con todo La música en vivo, el rock es su estilo, el doctor no está solo El doctor un tiempo también batalló y hasta vendió ropa El mundo da sorpresa, se fue superando, subió la escalera Hoy vive feliz, a su lado tiene a su fiel compañera Y en buenas y malas siempre está a su lado y siempre lo ha amado Cervecita helada y un buen bucanas para el desempance Un padre Rolando, Iván el terrible que nunca le falte Escuchando rock, música norteña, también la banda El doctor se encuentra alegre y feliz, esta noche es larga Me voy agradecido, muy bien recibido, por mis amigos Se despide el doctor de tierras sinaloenses, alegre y tranquilo Compadre Rolando, sabe que lo aprecio, cuente conmigo